Hogar Comultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Esta semana todos los televisores tienen un 40% de descuento. LCD de 32 pulgadas a solo 639 mil pesos. ¿Qué esperas? Precios de locura. En Comultrasan, compras con mucha facilidad. Para quienes se movilizan por la zona norte de Ocaña, desvíen el paso de la carrera 34 del barrio Santa Clara. Se encuentra intransitable, no por trabajos en este punto, sino por la falta de los mismos, pues un fuerte y dimensionado cráter abordó toda la calzada. Y ahora, quienes se comunican de Santa Clara a José Antonio Galán o de Santa Clara al 2 de octubre, deben tomar otra vía. Vía a la vía. La Vía de la Vía SON Jimmy La Vía de la Vía Gracias por ver el video